Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Que nada, unas pequeñas cosas, desde hace tiempo Como os digo, quería hacer una programación para el canal Para tener todo organizado de todo el contenido Que vamos a ir sacando También he tenido en cuenta muchísimos comentarios De muchos suscriptores que decían Que aparte de que nuestro canal estuviera Destinado y centrado en Minecraft Xbox 360, les gustaría ver otro tipo De gameplays, otro tipo de videojuegos Cosa que a mi me parece bastante bien Yo tengo por ahí bastantes videojuegos que Quiero ver con vosotros Me gustaría compartir esas experiencias de juego con vosotros Así que En esta programación nueva vamos a tener Un pequeño espacio destinado a esos videojuegos Que son un poco diferentes Y que no son Minecraft Xbox 360 Esto ya lo hemos hecho alguna vez que otra vez Igualmente y no ha pasado nada, como por ejemplo Yo que sé, de vez en cuando echar una partida de Slender O jugar Happy Wars O cosas así, ¿vale? Va a haber días en la semana en los que tengamos Pues eso, unos videos Digamos complementarios a nuestro contenido Adicional de Minecraft Xbox 360 Igual estos videos van a ser la minoría De los videos, esto no va a cambiar nada Ni el canal va a ser De todos los videojuegos del planeta Solo que va a haber esos pequeños videos Que también pues dan Más entretenimiento diferente Aparte de nuestro Minecraft Xbox 360 Que siempre lo vamos a tener presente, ¿vale? Como veis chicos Os he puesto por ahí El dibujito del calendario Y os voy a decir, pues más o menos Lo que ya sabéis chicos La actividad que hay en el canal Actualmente Y como el pequeño cambio que va a haber Así que para empezar Lo primero que os quería comentar Es el horario que hay para lunes Miércoles y viernes Que será el mismo Y los lunes, miércoles y viernes Son días en los que va a haber Un vídeo de Minecraft Xbox 360 Y un gameplay variado Como lo vais a ver ahí abajo, ¿vale? Lunes, miércoles y viernes Luego los martes y los jueves Va a ser como siempre Va a haber dos gameplays De Minecraft Xbox 360 Como veis ahí abajo Y los sábados también Como siempre Esto es como siempre Lo único que ha cambiado Pues es el horario De lunes, miércoles y viernes Como siempre El sábado va a haber Un vídeo de Minecraft Xbox 360 Quizás dos No lo voy a poner de momento Un vídeo Y un aviso para el directo El horario que va a tener el directo Que los directos Como siempre Ya sabéis Son los domingos Este es el horario Que ya teníamos chicos Lo único Pues eso La pequeña diferencia De los lunes, miércoles y viernes Que va a haber A lo mejor Gameplays más variados Por eso Por dar más variedad Chicos al canal Por entretenernos De otras maneras Ver otros tipos de videojuegos Que también es muy bueno Igualmente Esta programación Que os estoy enseñando Y que veis aquí abajo Es muy relativa No es súper mega oficial Es decir Si por ejemplo Una semana sale Una actualización de Minecraft Xbox 360 Siempre daremos prioridad A Minecraft Y si hace falta sacar Un día Cinco videos de Minecraft Pues se sacan Si hay información de Minecraft A ver videos adicionales O incluso Si yo Por mi mismo Tengo más tiempo Y un día En vez de subir dos gameplays De Minecraft Xbox 360 Subo tres A lo mejor O dependiendo del tiempo ¿Vale? Pero esto digamos Que es un poco Para guiarnos De lo que va a ser El contenido A partir de ahora Incluso ya mañana Vamos a empezar Con esos gameplays Variados Ya que sería viernes Y para empezar En vez de hacer Solo un gameplay variado Voy a hacer dos Ya que he tenido Dos regalitos de navidad Dos videojuegos Muy interesantes Así que quería que los vierais Eso sí No os preocupéis Porque mañana va a haber Nuestro video normal De Minecraft Xbox 360 Y luego esos dos complementarios Que como os digo Van a ser lunes Miércoles y viernes Espero chicos Que solamente Deis una oportunidad A esta nueva programación La gente que pidió Más variedad en el canal Seguro que le ha gustado mucho Esta nueva programación Que hemos hecho Y a la gente Que le gusta más Minecraft de Xbox 360 Solo os diría Que le deis una oportunidad A la nueva programación Que va a estar muy bien Vamos a ver Muchísimos videojuegos Va a haber gameplays variados Que también Para ratos sueltos Para descansar un poco De Minecraft Puede venir muy bien Así que nada Con esto me voy a ir despidiendo Chicos Espero que esta programación Os haya gustado Ya sabéis Como tenemos organizada la semana Y todo lo que tenéis Aquí en el canal disponible Simplemente Me voy a ir despidiendo Os diría que dejéis Un like Si os ha gustado El tema de la programación Nueva Sub para más vídeos Si eres nuevo Y andas por ahí Y nada Espero que pronto Nos veamos en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Si tú quieres Si tú quieres me puedes hacer Un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Esto es Gone in Life